hola bienvenidos a esta la tercera temporada de porque todo entra al revés esperamos que hayan tenido unas vacaciones increíbles y que por supuesto estén empezando este semestre con todo así como lo estamos haciendo nosotros y es por ello que en el día de hoy les traemos los mejores consejos para que sean unos excelentes turistas y sepan desempeñarse a la hora de viajar comencemos a la hora de realizar un viaje todo lo que se lleva es muy importante por ello es bueno no dejar nada si el equipaje quede muy pesado así es que no dudes en empacar todo lo que veas todos sabemos que el clima es un factor sorpresa así que para qué averiguarlo usar la ropa adecuada es importantísimo gorra y chaqueta para el calor y un bikini bien suculento para el frío colombiano a ver estaciones lo más recomendable es no ser un turista cliché todos sabemos que los lugares más famosos se pueden visitar por google street view y en full hd así es definitivamente los lugares solitarios y poco frecuentados son perfectos para turistear no hay nada más seguro que viajes a tierras desconocidas y es que las mejores historias pasan en los lugares más inesperados se supone además el equipaje estará bien en cualquier lugar que lo dejes recuerda que los ladrones sólo se congregan en tu barrio no hay nada más no hay nada más no hay nada más Pensar en la economía es sumamente importante, por lo que si no es necesario, no compres recuerdos inútiles. Si es que tus familiares o amigos quieren algo, pues que vayan ellos mismos a comprar. Sí, ¿cómo así? Hay que esforzarse. Yes, 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 yo llevarte el regalo. Hi. Hola. ¿Cuánto vale ese cullar? Ese vale 20 mil pesos. ¿20 mil? No, no me haces una rebajita. Y esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y no olviden vernos en la próxima emisión. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. El saludito esta semana va para mi mamá, que es la única persona que nos ve. Nos vemos la próxima semana. Solo ella, ¿no? Chao. No, 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 no.